Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A lo que es el bonito Twitter. Eso, eso, es más. O sea, a nivel provecho económico, provecho sentimental. ¿Económico? Debería ser así como de tener el iPad. Ahí está. El iPad. Exacto. Imagínate que le vas a tuitear y de pronto. ¡Ay, sale el dinerito! ¡Un quiniento! Que ahorita no me caería nada mal, es fin de quincena. Pero déjamelo guardo aquí, ¿verdad? Me gustó el ejemplo, Wiki. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿De dónde sale? ¿Cómo le hago? Hay gente que se la pasa, pues, todo el día en las redes sociales. No te preocupes, yo te cuido tu cartera. Vea nomás este chamaco esto. No, ahorita le voy a quitar la cartera. Vamos a ver la siguiente nota para que entremos. Me urge. Ahorita mismo le contesto el tweet. Enviar. ¿Se imaginan que por estar en el mugroso Twitter o Facebook en el chisme te pudieran pagar? Pues la verdad es que no suena tan descabellado. Pero existe un sitio y una página donde lo puedes hacer y de eso trata la nota del día de hoy. Para muchos, las redes sociales solo son diversión o un pasatiempo de horas y horas. Un estudio determinó que las mujeres son un 55% más propensas al uso de Facebook, Twitter o Pinterest. Lo que no muchos saben es cómo sacar provecho y dinero con su cuenta de Twitter. Aquella persona que tiene mínimo 100 seguidores puede empezar a monetizar su red social, en este caso Twitter. Puedes empezar a ganar por poner tu experiencia con alguna marca o alguna marca que tú seas fanático o que te permita o que ya tengas alguna experiencia con ello, pues platicar de lo que has sentido con ella y generar por lo menos empezar a ganar, no sé, en este caso te podría empezar a decir desde 30 centavos de dólar por un solo tweet. La aplicación que permite ganar dinero se llama BoxFit. Esta plataforma fue desarrollada en México por jóvenes de Guadalajara. Es necesario entrar a www.boxfit.com y después de un registro es posible seleccionar qué marcas quieres anunciar. Entre más seguidores tengas, más posibilidades hay de ganar desde 200 a 6 mil pesos al mes. Si no tienes muchos seguidores, aquí unos consejos. Puedes empezar a crearte un personaje, puedes empezar a ser la persona irónica en algún tema, muy chistoso o la persona culta y las mismas marcas te empezarán a buscar. Los creadores de la página esperan hacer un modelo de negocio para Facebook o LinkedIn, pero eso llegará en 2015. Al final no importa si estás tuiteando desde un teléfono, desde una tableta, de hecho hay herramientas para que la gente no haga trampa, pero de eso ya lo voy a contar en el estudio. Para nuestro día, Wiki Chava. Oye, sí, me gustó la ventada de dinero. Claro, no imagínense el billete con la cara de Wiki. No, no, con mucho gusto. Está lo máximo. Y yo nomás por eso quiero conocer Las Vegas, porque dicen que suena re bonito cuando te ganan. Eso sí también. Oye, está bueno, entonces tienes que tener una cierta cantidad de seguidores, no cualquier... A partir de 100, es como la premisa, porque también quienes tienen entre menos seguidores, pues igual y no vas a ganar tanto, pero como quiera, pues hay unos 30 dolaritos al mes, 50 dolaritos al mes. No, lo que sea. Pero a ver, por ejemplo, yo que tengo bien poquitos seguidores o alguien en su casa, que pues realmente a mí me sigue mi mamá y mi hermana, ¿no? Y este, y, pero, quiero inscribirme, necesito 100, ¿y qué hago? Busco la plataforma, entro, registro mi nombre, mi Twitter. Ahí les va tal cual, entran, de hecho va a aparecer en pantalla www.boxfit.com Ajá. Y aquí es donde te va a aparecer las diferentes maneras en que te puedes registrar, o sea, realmente es muy sencillo, tienes que poner tu cuenta de Twitter más la contraseña. Y una vez que ya entras te va explicando, es más, aquí está con video, lo que quiero que vean, que te va mostrando cómo es que se va haciendo cada tweet y cómo vas a unirte a las campañas. Es decir, ahí te aparece un listado de que hoy tenemos campaña de tal marca, de tal marca, de tal marca. Tú elige la que quieres y listo. Ahora, lo interesante también es que no tienen candaditos para que no hagas trampa. Es decir, si ya saben quiénes son las, desde qué direcciones donde entras, cuántas personas tú sigues o cuántas personas te siguen, tienes una reputación, te ponen, te empiezan a poner ahí, tienes una reputación tal, de tal porcentaje. Ok. Y dependiendo de eso es que puedes ganar más o no, pero la verdad es que sí estamos comprando. Oye, pero a mí me encantó, yo me pondría en todas las de chupe. O sea, no importa si no gano de otra, porque con que me manden un poma por semana, yo ya. Ahora, abajo de 100 dólares no te piden comprobar, pero arriba de 100 dólares ya te piden recibos o factura, cosas así. Ay, qué problema. Ay, qué conflicto. Ah, bueno. Pero sí me gusta. Gracias, Riquito. Con mucho gusto. Gracias por acercarnos a esta mina de billetes. Mucho. Gracias, Wiki, querido. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.